Música Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado, no se destinaban más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí Gracias.